¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mira, pa, ahí ya está el boss final. De hecho, hay tres niveles en el boss final. Yo no entender, pa. Yo no entender, pero a los tres me los voy a follar. Eso es sabido. Eso es pronosticado, pa. La señorita del clima lo predijo, pa. Dijo, ¡ay, ay! Va a llover. Y Orlando se va a averguiar al boss dentro de tres días, yo creo. Así dijo, pa. Así lo pronóstico. Ok, vi en el wey del globo. Según tengo entendido, este en el Plants vs. Zombies 1 era un dolor de huevo, ¿eh? Lo que pasa es que yo del Plants vs. Zombies 1 ya ni me acuerdo, pa. Eso fue hace... Pues yo realmente todavía no nacía. No, a ver, pero... ¿Tuki? No tengo el cactus. Mira, voy a ir con mis Noctucnas, pa. Soy Team Noctucno. ¿Qué quieres que te diga, pa? Está guapo, está chido. ¿Dónde está mi wey Eplosivo, pa? Tux, y... Y... ¿Pongo un rayo o qué pongo? ¿Dónde está mi rayo, wey? Aquí está. Perfecto, vamos. Tienen al... Ah, amigo. Ok, aquí voy a poner minitas. Aunque... Ay, qué pendeja. Ok, está re mal puesta, pero... Puedo sacarle cierto valor, ¿sabes? Está re mal puesta. Nada, me mames. Aquí pongo papas, ¿va? Tres papas, wey. ¿Tuki? Papas, eh, perro. Así se maximiza este pedo, carnal. Por acá pongo esto para recuperar lo que vale. Y tengo una papa gratis, ¿sabes? Si me da más soles, hasta le saco valor. ¿A qué chingas traje el rayo, wey? Ahora que lo pienso. Bueno, así es la verdad. Mira, con esto ya cubro las tres líneas de abajo. Perfecto, perfecto. O sea, por eso te dije, le puedo sacar así valor. Porque ya cubrí tres líneas, wey. ¿Sabes? Poniéndolo ahí, men. Cubrido. Ahora pongo esto aquí, pa. Porque ya me dio miedo ese zombie. El chile ya me dio miedo el zombie, pa. Como que se ve muy enfermo. Ok. Pongo otra de estas. Men, está bien mal puesta esa pla... Ok, ok, sí se quiebran eso. Pongo otra de estas aquí, pa. Perfecto. Ahora, otra de estas por aquí arriba. Se están comiendo... El wey de abajo sí se cayó. Padrísimo. Padrísimo, la verdad. Soberbio. So, mi simetría ya mamó, pa. Ya valió mal. Creo que no le da al wey que viene volando, ¿sí? La papapum. Eso, papapum. Bien hecho. Ignorando mis rivales, hermano. Buenísimo, ¿eh? Pero me sigue dando soles, si te fijas. O sea, está padrísimo. Otra de estas, papi. Repito. Ay, no, man. ¿Por qué viene ese wey? Tú aquí, chócate con la papa. Perfecto, pa. Sí se chocó con la papa. Je, je, je. Pender. A ver esto aquí. El hechicero ya viene con sus pinches ovejas, men. Ni modo, pa. Vuele alto. Ok. El rayo va a ser mi tanque contra el wey del fútbol, men. Venga tu madre, pa. Se están tragando a mí de este. Ok, el loro se está llevando a mi papa. No. El loro se robó a mi papa, pendejo. Mi papa. Panda. El loro me robó lo que más amaba. Mi papa. Así es la vida, hermano. Así es la vida. Pinche zombie futbolista. Pues está re duro. A ver, Tuki. Otro por acá. Por favor, quiebrense al wey de arriba, please. Ok, puedo recuperar la simetría. Gracias a que ese zombie se comió la... Es el destino, carnal. Es el destino que no quiere que pierda la simetría, hermano. ¿Cómo te explico? Ay, el perro este de las ovejas, guachín. Men, todavía falta una ronda, pa. Yo ando valiendo ñonga. Tuki. Todavía falta una ronga. Una ronga. Una ronda, pa. Esto está horrible. Una pa. Güey. Vienen los que vuelan, pa. El perro este de... Ok. Lo que necesito es... Funarme al... El último ronda, ¿no? Cagaron. Chavito. Chingaste tu ma... Señor, eplosión. Ok. Ok. Gigi. Soy buenísimo, güey. Mira esa simetría, hermano. Mira esa simetría, pa. ¿Cómo que produce? Va andándole ahí la misión, güey. Pues, bueno, pa. Renuncio a mi sueño de... De... Eh. De ser jugador profesional de fútbol. Digo, de... De... Jugar plantas nocturnas. Porque no mames. Con plantas nocturnas ni en pedo sacas el sol necesario, pa. Créeme. Ni en pedo, güey. Bueno, tal vez sí, pero... Nah, nah, nah. Digas pendejo. Nah, ni en pedo. Tuki. Esto para acá. Tú dirás... Entonces, ¿cuál es el plan, Orlando? Pues, poner girasoles de estos... Este... Neandertales, pa. Hasta que me duele el culo. ¿Tuki? El rayito no va a ser suficiente ahora que lo pienso, güey. Trostemente, un rayito no puede con esa cosa solo, güey. A ver. Ni modo, padrino. Elote. Elote. Ahí estamos, men. Señor elote, por favor, duérmalo, güey. No se haga pendejo. Señor elote. Señor elote. Señor elote. Bueno, gracias, señor elote. Bien útil, como siempre, hijo de tú. Es que a veces el elote se mama. A veces el elote no da el 100%, men. Te lo juro. Es troste. Es troste ver cómo el elote no se rifa. En verdad, pa. No da lo mejor de sí. Es troste saber el potencial de una planta, güey. Y que la planta no dé lo mejor de sí, pa. Porque está demasiado preocupada por lo que dice de ella su familia, ¿sabes? Es troste. ¿De qué hablaba? Bien reflejado. Elote. Ok. Hay tres rayos, pa. Perfecto. Ese elote sí está dando lo mejor de sí mismo, pa. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuando alguien está...? Ok, señor elote. Ahí viene un globo, pa. El otro, güey, es el que explota. Vuela alto, papá. Te salvo, mi amor. Ahí está. Salvé la papapadrina. Yo soy el salvapapas. ¿Qué quieres que te diga? Al rato que me quiten esa mina de ahí arriba, pa. Planto un... Este... Otra papa, men. Para que me dé más soles. Venga tu madre, viejo. A ver. Eplotó, güey. Se quemó. Se quemó el loco ese. F. Se chingó mi rayito, pa. Era un... Este... Era su plan maligno desde el inicio, carnal. Quebrarse a mi rayito. F. Ok. Aquí yo creo que lo mejor que puedes hacer es jugar una nube, güey. Maldito loro. No. Deténganlo. Se quiere robar mi elote, loro, güey. Hijo... Ah. Se lo quebraron. Perfecto. A puro rayazo. Ok. Este... Tú, quieto. Quieto. Ahí está. El quietizado. Quieti... Se quebraron un elote, guacha. El rayito le está dando al güey del fútbol. Men. Tenía que tirarle la ulti. Ay, güey, banda. El güey del fútbol está durísimo. Ok. Quieto, pendejo. Ahí está. Bien. El vato del fútbol... Repito. El vato del fútbol está rotísimo. Ya lo sabía, la verdad. Pero siempre está chido así como que... Ay, está bien roto. Sufrir, banda. Sufrir no está tan mal. ¿Tú qué? Ok. Acabo de perder unas cantidades excesivas de elotes, pa. Es un diatroste. Y un loro me acaba de robar otro, pa. Es un diatroste. Es un diatroste, mi... Toma, perro. Ok. Todavía no tengo la producción de soles necesaria, pa. Otra, pa, pa, acá. A tu madre, pa. Me están haciendo falta soles, guacho. O sea, ya voy a ganar, güey. Pero me están haciendo falta soles. Entonces, no puedo permitir, guachin, que... Que no se produzcan los soles suficientes, carnal. 800. ¡No! Maldito loro. Ah, no sé a dónde va el loro, pa. Necesito más sol, pa. Plantando soles ahorita, güey. Ahí está. Ahí está. Ya muéranse. No hay pedo. Tuki y Tuki. GG. Facilita tu misión, la verdad. Si te soy honesto, pa. Nunca fui a la primera. Ok, men. Aquí viene una cantidad de zombies, pa. Pero que te dan un dolor de... Te lo juro, pa. Horrible. Hay lápidas. Está feo el nivel, la verdad. Está bonito. O sea, está feo porque va a costar trabajo. Está bonito porque va a costar trabajo, pa. Y sus niveles ya no se ven mucho, pa. Y la verdad es que yo extraño los niveles que sí costan. Chingas a tu madre. ¿Qué haces allá, perro? Te necesitaba por acá abajo, hermano. Bueno, como sea. A ver, según yo, este perro le debería poder dar a las propias de su línea, ¿no? Este, pa. Como los rayos, pa que le podría dar esta lápida si la tuviera al lado, ¿sabes? Creo, eh. Creo que así funciona, no sé. No estoy tan shure. Gato, madre, perro. Ok, vienen bastantes. Pensi que van a venir menos, güey. No sé por qué. Se me fue la... A ver. Acá arriba, pa, porque viene un loquito de estos de los... Ajá. Viene un rapero, carnal. Y viene el güey que va... Hijo de tu... Ok, 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 ok. Calma. Con calma. Chequea cómo ella se menea. Esto aquí, pa, infiltrado. Aquí un papapum. Gato, madre. Ok. ¿Por qué reventó ese güey? No sé. No traigo la planta, repito, pa. Me la quité justamente para el... Ok, por allí arriba un güey voló. Perdió una planta acá abajo. Ok, ok, ok. La vida de... No, se va a poner a pegar a la lápida. Ah, no. Está escondida, está oculto. Perfecto. Y viene el güey que te pone este. Ok, ok. Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan. ¡Vuela alto mi perro! Perfecto. 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 No, banda. Si es que un buen manejo, pa, siempre te repercute. Güey, vienen... Ok. Vienen dos de globo, pero... Realmente no es para tanto, papi. De hecho, creo que hasta me los puedo... Ah, ahí viene el... La lagartija, pa. La lagartija. Mi novio. La lagartija es mi novio. La lagartija es un pez. La lagartija es un dios. El karma, Puki. Intento salvar esta planta, guachín. Mamo. Méndiga, planta inútil, güey. No se puede salvar ni ella misma, te lo juro. Sálvate, perro. Vuela alto, apio. Ok. Ya la pude salvar, pa. Menel. Ok. Vuelo alto la que me produce sol. Les voy a ir. Esto aquí, mi rey. Voy a perder la línea de... Esta. Esta. Creo que es imposible quebrarme al loco de... Eso ahí. Eso ahí. La voy a salvar al final. Vas a ver. Voy a perderla de ahí abajo. No mames, Pili. Me encanta el nivel para estar hermoso, la verdad. Está padrísimo. Si pongo una apio, güey, se quiebra el del globo. Eso, eso, eso. Pícale el pulpo. No, men. No se salvó. Ah, no. Sí, sí, sí. Dale, perro. Dale al apio. Chingato. Ok. Esta es la última ronda, papi. ¿Qué falta? Un güey por ahí arriba. Tanqueo. Ok. Se quemó ese güey. ¿Estás bien? Carnal, ¿estás bien? ¿Eso güey me pateaba las plantas o qué hacía? Ah, no. Gané. GG. Facilito a la primera. Pichin nivel fácil. Ponle aguacate. Perfecto. Estaba bueno, eh. Un poco corto para mi percepción, pa. Pero bueno. ¿Qué quieres que te diga? Una bestia que tiene una chingadera de 3 centímetros como yo, pa. Cualquier cosa se le hace corto, ¿sabes? O sea, cualquier cosa la ve y digo, eso está muy chiquita, pa. Porque pues yo manejo más tamaños así titánicos, carnal. Sí, eso es muy chiquita.